Es un kit D2S o RAM CBI, los Curve Blue Intense, en 5500K, con balastras denso, y vamos a comparar proyector Evo XR con proyector FXR, ambos son de gama alta de 3 pulgadas. Vamos a aprender a ver como ilumina en baja, para que vean la diferencia entre ambas. Como ambos son un kit OEM, balastras denso, foco CBI, la intensidad es de inmediato. La diferencia es que van a ver en el corte, el de abajo es el proyector Evo XR, y el de arriba es el proyector FXR. Estos son de gama alta, estos nomás hay dos maneras de instalar, que utilizas tornillos largos o epóxico y masilla. No hay una forma de enroscar, porque son de gama alta. Entonces vamos a ver la alta del FXR, que es el de arriba. Si se dan cuenta, esa es la apertura del alta, la baja, esa es la alta. Esa es la apertura que hace el FXR en alta. Es muy diferente a como la tiene el Evo XR. Entonces para que vayamos viendo la calidad entre ambos proyectores, con el mismo kit OEM, que es denso con CBI. Bueno amigos, hasta aquí, nos vemos en la próxima.